Mi nombre es Oralia García Cárdenas, soy técnica académica de la sección de reprografía del archivo histórico de la UNAM y SUE. Bueno, yo en la sección de reprografía me dedico a la digitalización de documentos gráficos y textuales de los fondos y colecciones que resguarda el archivo histórico de la UNAM. Digitalizamos con altos parámetros de calidad, contamos con cámaras digitales profesionales, con las que llevamos a cabo el trabajo de la digitalización. También requiere tener ciertos conocimientos en fotografía, en la técnica fotográfica y además tener un ojo entrenado. Eso se va dando con la práctica. Las imágenes que digitalizamos aquí en la sección tienen un uso para todo el público, ya sea para exposiciones, para publicaciones, para tesis. Este es como el propósito. Y también digitalizamos para que los materiales se conserven de la mejor manera, que no se vayan deteriorando. De mi trabajo, bueno, me gusta mucho la fotografía, siempre, siempre ha sido como un gusto que he tenido desde niña. Bueno, he aprendido algunas cuestiones técnicas de la foto. Y bueno, también me he dedicado a la investigación, al trabajo de investigación de la historia de la fotografía en México, de lo que se conoce como fotohistoria. He hecho algunos trabajos, bueno, mis tesis han sido sobre fotografía, como documento histórico. En la vida cotidiana, bueno, me gusta mucho, pues, ir a ver exposiciones de fotografía, los libros de foto en sí, bueno, también ver películas, escuchar música. Digamos que, bueno, ir a ver exposiciones de pintura también, ¿no? Todas las manifestaciones artísticas.